Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a nuestro comentario de inicio de la semana de la tendencia de los mercados. La semana pasada vimos un movimiento muy lateral en Estados Unidos. El S&P apenas logró registrar un balance semanal de menos 0.4% y el Nasdaq de menos 1.1%. En el mes los balances fueron positivos aún a pesar de esta caída que vimos la semana pasada, el mes fue positivo con un avance de 2.3% para el caso del S&P y de 1.2% para el caso del Nasdaq. Hasta el momento lo más importante, lo más relevante es el reporte trimestral. Llevamos el 55% de avance en el reporte trimestral. En general han sido buenos números. 90% de las empresas que han reportado han reportado por arriba del estimado en ventas y 80% lo han hecho por arriba del estimado en utilidad. Sin embargo, el ruido que vimos la semana pasada al final durante jueves y viernes fue por una desaceleración en los crecimientos de empresas como Amazon o como PayPal que se vieron beneficiadas durante todo el año pasado por el tema de la pandemia. Empezamos a ver algo de desaceleración en esos casos y tuvimos un castigo importante en la acción de ambas empresas, lo cual provocó esta caída en los índices, siendo Amazon una de las emisoras que más pesa en los índices. En cuanto a niveles técnicos, el 4,400 puntos se mantiene como primer soporte. De hecho, el viernes cerró ligeramente abajo de ese nivel, pero 5 puntos no podemos considerar que ya lo haya roto. Si llega a romper los 4,400 puntos, el siguiente nivel de piso que debemos estar considerando son los 4,280 y que corresponde al promedio móvil de 50 días. Desde que el mercado comenzó este movimiento ascendente en noviembre, todos los regresos que hemos visto hacia promedio móvil de 50 días han encontrado piso justo en ese nivel y hemos visto rebotes importantes. Todavía no rompe el primer soporte, vamos a ver esta lateralidad que vimos la semana pasada cómo se resuelve, pero sin duda sí podría ser una primera señal de desaceleración del movimiento ascendente del ESAMPI. En cuanto a México, el IPC cerró la semana con un avance de 1,2% y también el mes con un avance de 1,2%. Terminó la semana con un importante movimiento de baja correlacionándose a la caída generalizada de los mercados. Vino esta caída importante del IPC. Todavía no podemos considerar que haya roto un primer soporte. De hecho, vemos que esta caída que tuvimos tan fuerte el viernes fue porque primero teníamos ya varias jornadas consecutivas de alza y sobre todo porque el jueves se acercó a los 51,800. Este nivel es muy importante porque coincide con el máximo histórico que ha tocado el IPC y que lo alcanzó en 2017. Entonces, esta zona de 51,800 y 52,000 puntos, ahí en esa zona puede ser una importante zona de resistencia de corto plazo. Vino esta caída fuerte el viernes. Todavía no rompe ni siquiera el primer piso que está en 50,700. Hay que ver cómo se resuelve ese piso. Realmente un segundo piso muy importante está en los 50,300. Ahí se juntan los promedios móviles de 10, 30 y de 50 días. Solo hasta que rompa esta zona de los 50,300 ya pudiéramos empezar a hablar de un cambio de tendencia de corto plazo. Hasta el momento simplemente es una toma de utilidad normal debido a que ya estaba muy cerca de sobrecompra y debido a esta zona de máximo histórico que les comento. Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias. 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 Gracias.